Bueno, ¿qué tal? Habéis pillado aquí que iba a ver unos vídeos de bricolaje que está al día de todo Esta semana no tengo nada preparado No tengo nada que enseñaros Pero se me ha ocurrido sacar una cosa que tengo por ahí guardada No es una cosa que hago yo Pero es espectacular Lo hacen mis tíos Y es un veleno ¿Sabéis de lo que os hablo? Pero ahora cuando lo veáis Os vais a dar cuenta de que es efectivamente espectacular Es espectacular, nivel dios Vamos a verlo Para conocer este veleno a fondo Debemos entrar a la base de operaciones Donde durante todo el año estos artistas trabajan para el Belén Encontramos en primer plano al tío Jesús Director y también encargado arquitecto De las obras de remodelación y los planes urbanísticos De Judea, Samaria y Galilea En el medio encontramos al tío José Él es el encargado de las estructuras Y de las instalaciones y firma de boletines De luz y de agua En Nazaret y Belén Y con la camiseta negra al tío Paco Encargado de aportar cordura y equilibrio al conjunto Además de ser un apoyo logístico y espiritual En medio de este aparente caos se le va dando forma al Belén cada año Aquí se puede apreciar la magnitud del Belén Poca broma Uno de los materiales más utilizados es el poliestireno Este se corta en forma de bloques y se modela y pinta para simular piedra ¿Veis? Estos bloques tienen dimensiones irregulares para conseguir mayor realismo Sobre cómo construir una casa o un portal para vuestro Belén hablaremos más adelante En un tutorial que sacaré próximamente Otro material muy utilizado es la espuma de polibretano Se emplea como relleno para dar volúmenes y también como unión El Belén es montado en su totalidad en el taller Después se desmonta y se lleva a la iglesia para que sea expuesto El Belén es montado en su totalidad Johnny wants a pair of skates Susie wants a sled Nelly wants a storybook One she hasn't read Now I think I'll leave to you What to give a rest Choose for me, dear Santa Claus What do you think is best ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Se tarda 4 días en dejarlo acabado, por eso acudimos todos los que podemos para echar una mano, incluso los más pequeños. Aquí tenemos a Celia y a Mark incorporándose al turno de noche. Algo muy a tener en cuenta y que no debe fallar es el apartado eléctrico, ya que aparte de figuras en movimiento, las casas están iluminadas, hay ciclo día y noche y varias bombas de agua para las fuentes y el río. Y este es el resultado final. Os dejo para que os deleitéis. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!